Vamos a comenzar indicando cuáles son los materiales y reactivos que se necesitan para esta práctica. De materiales vamos a ocupar el matraz L. Meyer, vaso de precipitados, papel filtro, espátulas, triángulo de porcelana, embudo de vidrio de cuello largo, vidrio de reloj, roveta graduada, el termómetro, varilla de vidrio, cuba hidroneumática, mechero de punze, tripié y una balanza electrónica. Ahora vamos con los reactivos. Vamos a ocupar yodo, etanol o alcohol etílico, carbonato de sodio y agua destilada. Vamos al procedimiento. Vamos a iniciar calentando el agua que se encuentra en la uva hidroneumática. ¿Por qué comenzamos por este punto? Porque en lo que se calienta el agua podemos continuar con las pesadas de los reactivos, las medidas y ahorramos tiempo. Así que vamos a calentar el agua, la vamos a dejar calentando porque vamos a hacer un calentamiento en baño María. Entonces vamos a encender el mechero y dejaremos calentando el agua en lo que hacemos las pesadas. Ahora vamos a pesar los reactivos. Vamos a pesar unos 4 gramos de carbonato de sodio y lo vamos a disolver en 30 mililitros de agua destilada. Para eso yo ya preparé aquí un papel que lo voy a doblar y lo voy a ocupar para pesar aquí el carbonato de sodio. Tenemos que eliminar el peso del papel presionando la tecla T que significa tarar y lo dejamos en ceros. Ahora sí procedemos a agregarle el carbonato de sodio que deben ser 4 gramos. Muy bien, ya tenemos los 4 gramos de el carbonato de sodio. Lo vamos a añadir al matraz en el mechero para disolverlo en 30 mililitros de agua destilada. Ahora vamos a medir el agua destilada. Le añadimos 30 mililitros de agua destilada. Usamos la probeta. El embudo. Listo. Aquí tenemos 30 mililitros. Lo vamos a agregar al matraz en el mechero para disolver el carbonato de sodio. Primero tenemos que disolverlo muy bien porque después le vamos a añadir al matraz 10 mililitros de etanol. Y el etanol no permite que se disuelva el carbonato. Por eso lo disolvemos primero en agua. Si vemos que quedan grumos en el matraz de carbonato, lo tenemos que deshacer con una varilla de vidrio para disolverlo muy bien. Ok. Ahora tenemos que poner 10 mililitros de etanol. Mezclarlos aquí mismo en el matraz en el mechero. Yo siempre agrego 5 mililitros más, es decir, 15 mililitros de etanol. Porque al calentar la mezcla se evapora el etanol y me queda menos. Así que para compensar le vamos a poner unos 15 mililitros de etanol. Ahí están los 15 mililitros de etanol. Igual lo vamos a disolver muy bien. Tenemos aquí entonces 4 gramos de carbonato de sodio, 30 mililitros de agua destilada y le agregamos 15 mililitros de etanol. Ahora el siguiente paso es calentar al baño varilla. La temperatura que debe alcanzar la mezcla es de 80 grados Celsius. Tenemos que medir la temperatura de la mezcla, no del agua. Algunos están tomando la temperatura del agua, pero lo que se debe tomar es la temperatura de la mezcla. Así que debo introducir el termómetro a tocar la mezcla y cuando llegue a los 70 grados yo ya puedo iniciar la reacción. Los procedimientos dicen que a los 80, pero si caliento hasta los 80 voy a perder mucho etanol. Por eso yo recomiendo que a partir de los 70 grados podamos comenzar la reacción de el yodo. Van a ser 2 gramos de yodo. Aquí tengo ya el papel doblado para tensar el yodo. 2 gramos de yodo tenemos que añadir. Correcto, ya quedó. El yodo debe mezclarse con lo que tengo aquí en el matraz, que es 4 gramos de carbonato de sodio, 30 mililitros de agua destilada y tenemos 15 mililitros de etanol. Vamos a verificar que la temperatura ya haya alcanzado unos 70 grados. Ya está, la temperatura ya está a 70 grados. No voy a calentar hasta 80 porque el etanol hierve a 78 grados y lo voy a perder. Ahora le debo añadir el yodo. Se recomienda añadirle en dos porciones para no saturar la reacción. Así que le voy a agregar primero la mitad de yodo y después la otra mitad. Lo voy a sacar y aquí observe el cambio de color. El yodoformo es de color amarillo. Ese color que ven ahí café es que se está disolviendo el yodo. Cuando reacciona el yodo se va a producir el yodoformo que es de color amarillo. Tenemos que estar quitando. Ahora vamos a poner más yodo. La parte que falta. Listo. Mezclamos hasta que desaparezca el color café. Aquí podemos ver el color café del yodo ya está desapareciendo y aparece el color amarillo del yodoformo. Agitar hasta que desaparezca el café y vaya apareciendo el color amarillo y lo podemos ver. Se puede ver un precipitado de color amarillo. Ese es el yodoformo. Aquí lo tenemos. Bueno, la reacción acaba ya de terminar y ahora lo que queremos es separar el yodoformo que es el precipitado que ven ahí de color amarillo. Lo queremos separar de esta mezcla. Para eso vamos a filtrar. Vamos a separar entonces el yodoformo de la mezcla de reacción para observarlo mejor. Para eso tenemos que filtrar. Y vamos a ocupar entonces el triángulo de porcelana sobre el tripié. Vamos a filtrar y vamos a recoger en el vaso de precipitados el líquido sobrante. El papel filtro se puede doblar de varias formas. Yo la que utilizo es doblarlo primero a la mitad y luego otro doblez. Y ya me queda para abrirlo. Se puede abrir de este lado o abrir de este otro lado. Es lo mismo. Cualquier lado me sirve para filtrar. Lo voy a poner en el embudo. Se recomienda dejar enfriar la mezcla para filtrar. Porque hay algunos sólidos que calientes son solubles en agua y fríos son insolubles. Entonces siempre se recomienda que esté fría la mezcla. Bien, ya está la mezcla fría. Ahora sí vamos a filtrar. Para que se lleve el sedimento tengo que estar agitando continuamente la mezcla. Y entonces agrego sobre el papel filtro. En varias porciones siempre tengo que estar agitando para que pase al papel filtro y no me quede aquí en el matraz. Vuelvo a añadir otra porción. La agitamos y enseguida lo agregamos. Tenemos que esperar a que termine la filtración para analizar el yodoformo que obtuvimos y así estudiar algunas de sus propiedades. Bien, ya terminó la filtración. Vamos a pasarlo al vidrio del reloj para observarlo bien. Bien, el propósito de esta práctica es obtener yodoformo y estudiar algunas de sus propiedades. Aquí yo ya me puedo dar cuenta que el yodoformo es un sólido cristalino. Se puede ver ahí como los cristales reflejan la luz. Y es de color amarillo y vamos a ver su solubilidad. Vamos a observar ahora la solubilidad del yodoformo. Para eso tenemos tres tubos donde haremos las pruebas de solubilidad. En este primer tubo tenemos éter, en el segundo tenemos benzeno y en el último tenemos agua destilada. Veamos qué sucede cuando mezclamos el yodoformo con el éter primero. Vamos a quitar y observar lo que sucede. Podemos ver que se disuelve completamente. Es solubilidad entonces en éter. Ahora hagamos la prueba con el benzeno. El benzeno es el segundo tubo. Le ponemos una muestra del yodoformo, lo agitamos y observamos. No hay ningún precipitado. Entonces el yodoformo también es soluble en benzeno. Y por último, vemos con el agua. Bueno, ahí está muy claro. Por más que lo agitamos, las partículas no se disuelven y se van al fondo del recipiente, al fondo del tubo. Por lo tanto, podemos decir que el yodoformo es insoluble en agua. Entonces, la propiedad de solubilidad del yodoformo, soluble en éter, es éter epílico, soluble en benzeno e insoluble en agua.